Bueno señores, ahora sí vamos a cambiar del tema un momento y nos vamos con una noticia que a mí me ha dejado sorprendido. ¿Por qué? Porque el pollito Brian, el ex combatiente, se cortó las bolas. ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué onda? Hoy tomé una decisión muy importante, ya que como ustedes saben tengo dos negras y junto a mi esposa decidimos no tener más hijos. Por eso me realicé la vasectomía con... Les cuento que fue increíble procedimiento. Fue una operación ambulatoria de 20 minutos sin dolor, el mismo día regresé a casa y te incorporas a trabajar de una. También hace tus actividades físicas y además la incorporación a la actividad sexual que a diferencia de una esterilización en una mujer que requiere más reposo y otro tipo de anestesia más compleja, aquí solamente me durmieron del ombligo para abajo e incluso es mucho más económica hacerse la vasectomía que una esterilización en una mujer. Con esto ya nunca más tendremos que protegernos con nuestra pareja y le ayudamos a ellas para que no usen más anticonceptivos. Haz como yo y toma la decisión. Lo que yo pensaba y a él y todos pensamos es, ¿sí duele? Y la respuesta es rotundamente no. 100% seguro. Bueno, realmente les explicamos, eso fue la vasectomía, mi querido pollito Brian, que resulta que ese es un método totalmente irreversible. Van y te cortan los conductos seminales que están en el escroto del hombro, en las dos bolitas, te los cortan y de tal manera que ya los semis, los semis ya no pueden nadar. O sea, sale, tú puedes tener relaciones, puedes llegar al clímax, hay la eyaculación, aparece el líquido seminal, pero no contiene semis. No contiene semis que está cortando. Pero si siente el mismo deseo. O sea, si siente, bueno, yo no me he cortado, pero bueno. Entonces, yo por lo que acabo de escuchar al pollito, pues sí, no hay dolor, no hay nada. Lo que está seguro es de que no, como ya no tienen por dónde ir, esos semis nomás se quedan nadando y son rectos. A ver, no se está en específico porque no estamos en el programa de psicología. No, pero es que explica. Simplemente no vamos a tener más hijos, ya voy a orar. Para mí es una estupidez. Y yo sé que la gente se va a ni ir encima, porque ¿para qué hacerse eso? Hay otros métodos para cuidarse y además un hijo es una bendición. ¿Por qué cortar eso? Estar joven, aquí a unos años se va a arrepentir, va a querer ser normalmente papá, ya tiene dos nenas maravillosas, pero por la mitad hay que tener valor. Y si ella quiere ser mamá otra vez, entonces no, me parece que fue una decisión abrupta, una decisión muy rápida, no era necesario. Hay formas de cuidarse, me parece que no. O lo hizo porque quiso y después no se refiere. Yo realmente no estoy de acuerdo. Todo lo que vaya en contra de lo que Dios ha hecho en tema de genética, para mí no estoy de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que siempre, por lo general, los hombres son un machista, siempre hay que no que sea la mujer que se tome la pastilla, que se ponga en planta, quien se cuide para no tener bebés. Pero para el hombre también, lo que sí es seguro es que eso es necesario. Con el forro. En este momento el pollito ya no tiene ni que usar el forro. O sea, es un pollo sin nada. Medio pollo. Ya no necesita usar ningún forro porque efectivamente ya de que vaya a colar un hijo ya no puede. Esa es su decisión, es que respetarlo. De alguna manera muchos hacen eso para disfrutar una vida sexual plena. Sin preocupaciones. Sin preocupaciones, sin hacer el forro, nada más. Por eso es lo que quieren, nada más. Porque de ahí lo pueden hacer usando métodos. ¿Tú crees que está bien eso? ¿Tú crees que entre el hombre y la mujer los dos deben decidir quién debe tener el cuidado para evitar embarazo? ¿O crees que solamente es más función de la mujer que debe evitarlo? No, es una decisión que se debe tomar, o sea, entre ambos. Ahí, en todo caso, mi querido Dieter, yo te voy a dar la contra. Porque yo sí estoy totalmente de acuerdo con esta decisión de realizarse la vasectomía. Ya que en estos tiempos difíciles que estamos, como la inseguridad, los temas de salud, en fin, ¿para qué traer más niños al mundo? Y más que todo si ya tienes uno o dos. Para mí, o sea, es una buena decisión y yo respeto mucho. O sea, ahí no hay forma que se pueda cuidar, así como se cuida para verse bien el cuerpo, ser fitness, hacer ejercicio. O sea, no es el hecho. O sea, creo yo que hay formas de evitar un embarazo, ser padre. Nuevamente, respeto, digo nuevamente, pero no estoy de acuerdo porque, más aún cuando es una persona tan joven, va a pasar los años y él va a querer ser nuevamente papá y cuando ya no tiene nada, ya está de adorno. No, 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 sí funciona lo que está de adorno. ¿A usted consta? No, es que funciona, funciona. Para mí no funciona el hecho de que no va a poder reproducirse. Eso sí, ya, ya, reproducción, ya no. Pero en todo caso, vamos a ver lo que pasa más adelante, es edición de él, ya es irreversible, ya no hay marcha atrás. No, y eso que hace el cire, así que cualquier caso se va a joder. Ya no va a haber más hijos por ese lado.